Hola, yo estoy aquí. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? No, no, qué va. Estaba viendo las estadísticas de Analizo.info. ¿Qué es esto? Pues mira, AnalizoTV es una aplicación gratuita para la Smart TV que permite que cualquier persona se convierta en analista de lo que está viendo en su televisor. Primero, te descargas la aplicación y te registras. Luego, de entre todos los proyectos disponibles, seleccionas en cuál quieres participar. Y por último, usando el mando, das tu opinión sobre el contenido que estás viendo en tiempo real. Puedes consultar las estadísticas de los resultados en www.analizo.info. Esta aplicación es la nueva herramienta que promueve la participación ciudadana para la transformación social. Yo ya soy analista. ¿Y tú?